Uno de los fanáticos hinchas del Medellín es el humorista Óscar Monsalve, más conocido como Risa Loca, quien reza para no quedar de mal humor cuando termine la final de mañana en el campín. Su voz suena en la radio colombiana todas las tardes de lunes a viernes. Pero bueno, no, no, estamos acá a Torpeláez. En su corazón, solo hay espacio para un amor, el que le tiene al poderoso. Pero no, equipo, si tenemos guardiazabal, tampoco, no nos equivocamos en un tiempo, pero pues tampoco vamos a... Jugando fútbol del bueno. Oscar Monsalve, a quien en Colombia conocen como Risa Loca, va en contravía a los deseos futbolísticos de su familia. Mi mamá siempre le dice a mi papá que la culpa es de él por no haberme metido en una escuela que tuviera algo que ver con Nacional y me metió en una que tenía algo que ver con Medellín. Confía en lo que su equipo pueda hacer en el campín. Él sueña con la sexta. Todavía tenemos la ilusión de, así como ellos nos ganaron en el Atanasio, nosotros poder ganar en el campín. Entonces, yo creo que se puede soñar. Déjeme soñar por lo menos hasta el domingo. Históricamente se aseguró que el Medellín era el equipo del pueblo, que todo le costaba doble y hasta el triple, y que sus hinchas sufrían más de la cuenta. Todos los chistes del mundo se los sacaban al Medellín, pero por lo menos, bueno, de a poquito nos hemos venido quitando esa marca que teníamos. Sin embargo, yo sigo siendo feliz, sufrido, pero feliz. Oscar o Risa Loca, como usted lo prefiera, espera que mañana a las 7.30 de la noche su Medellín le cosa una estrella más a su escudo. ¿Vamos por un 2-0? Sí. O un 3-1, qué sé yo. Ah, no, me he llevado, me he llevado.